El ensayo es un espacio sin simulación, es gente trabajando, solo eso. Es el encuentro entre personas para producir realidad, una realidad que será la obra o que tal vez sea la obra porque siempre hay un tal vez. Hay incertidumbre, hay riesgo, hay un no saber, hay un ir a tientas, por eso nunca es una representación. Y a su vez es un registro distinto de lo real, de las apariencias de la realidad, es un registro más sensible de lo real, que de alguna manera distorsiona el tiempo y crea como una suspensión de la realidad cotidiana. Y en ese corte creo yo que inaugura relaciones distintas y muy intensas entre las personas que compartimos ese ensayo. Relaciones que tienen una proximidad muy profunda, como de alguna familiaridad, y que duran el tiempo que duran esos modos, que dura esa realidad. Algo así como familias de ensayo. Para mí es muy importante en los primeros ensayos crear las condiciones. Es decir, crear un dispositivo como máquina de ver dispositivo, es decir, como aquello que nos va a permitir mirar y percibir la realidad que buscamos, la realidad que queremos encontrar. Y para mí ese recorte tiene que ver con un texto previo con el que siempre empiezo trabajando, preguntas que son inherentes a cada material, algunos elementos claves y el espacio. Digamos, con todo eso es como un recorte. El texto previo me parece muy importante, es como mi forma de trabajo, porque yo creo que no solamente en el texto está escrito aquello que los actores van a decir, sino que ya en esa forma de escritura se presupone un formato, ya hay otras ideas, hay como ideas matrices que están inscriptas en esa primera escritura. Nunca en general trabajé con improvisaciones, lo llamo yo más como ir experimentando sobre ese texto. Por supuesto que ese texto tiene después múltiples modificaciones, que hay un ir y venir incesante entre la escritura de los cuerpos y la escritura nuevamente de ese texto en casa. Pero para mí es importante elementos que generen alguna problematización, que en principio son problematizaciones para la producción, en cuanto a las condiciones de producción, pero que después tienen implicancias en el grupo y que tienen relación con esto de buscar la creación de una realidad. Digo por ejemplo, en cuerpos trabajar con ratitas, eso traía digamos como una complicación, indudablemente dónde quedaban las ratitas o que las actrices hagan pis y en un momento dado de la obra. Y entonces, ¿cómo era esto? Para no tener todo el tiempo ganas de ir al baño, no podían tomar toda una cantidad de líquido, pero tendrían que estar seguras que en determinado momento iban a poder cumplir con esta necesidad fisiológica que queríamos que funcione ahí en ese momento. Con ojos, trabajar arriba de un árbol, una escena aérea a unos 4 o 5 metros. Entonces el problema es primero conseguir una sala que tenga esa altura, después conseguir un árbol que tenía que ser natural, que pudiéramos entrar a la sala, fijarlo para que se hagan sobre el árbol las escenas y conjuntamente con el árbol había unas 30 plantas que tampoco queríamos que sean artificiales, de naranjas, y entonces había que entrarlas y sacarlas en cada ensayo. Y eso también trae una forma que vuelve muy real el ensayo. O trabajar con niños o trabajar con perros, trabajado, digamos, hicimos una performance, que era una lectura donde los intérpretes leían textos también dentro de esos ciclos de la Divina Comedia y además el público podía venir con su propio perro. Entonces, bueno, son todas como situaciones de algún tipo de conflictividad, que me parece como que ese esforzamiento también nos acerca a esa idea de buscar una realidad que decía que para mí tiene que ser el ensayo. Desde que empieza un ensayo hasta que termina hay un viaje, hay, digamos, un recorrido donde no se llega al mismo lugar, se llega a otro lugar, sino porque uno ensayaría si ya tiene la obra configurada, ¿no? Siempre es un encuentro, por eso es interesante el ensayo, lo que digo, construye realidad, ¿no? La realidad que todavía no existe. Una obra que ha cambiado muchísimo, que es bastante curiosa, es Patos y Hembras. Curioso en el sentido, es una obra ensayo. Prácticamente casi cumplo mi deseo de ensayar de modo permanente. Comenzamos, digamos, a hacer algunas pruebas en el año 2004, 2005, más o menos, y en el 2012 recién estrenamos, ¿no? Así que son siete años. El texto es muy amplio porque es un texto muy poético que la imagen inicial son mujeres que empollan huevos de patos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso los personajes se hablan en muchas direcciones, en lugares más absurdos, más delirantes, más reales. Y entonces, bueno, las pruebas eran cada año, a veces con distintas personas, en distintos espacios, ¿no? Entonces, sí, íbamos cambiando completamente el sentido del trabajo cada vez, ¿no? Y no lo terminábamos de mostrar, seguíamos como en otra dirección probando otras cosas. La versión del estreno, de alguna manera, era parte, digamos, todas estas búsquedas, los años que habían pasado, ¿no? Los años que habíamos pasado, ellos dicen que se hicieron viejos haciendo patos, ¿no? El cuerpo es un elemento absolutamente presente, ¿no? Primero en el teatro, pero que ha tenido, yo le he ido teniendo como distintos tratamientos en las obras, en el trabajo que yo vengo realizando. Siempre buscando por ahí un forzamiento, ¿no? Me interesa por ahí a veces la realidad más aparente del cuerpo, ¿no? En las obras más claramente de actuación o de ficción, ese forzamiento tiene que ver con buscar algo más primario. Por ejemplo, en finales, ¿no? En finales, la obra empezaba aplastando una cucaracha y a esa cucaracha le salía como una materia blanca, ¿no? Blancuzca, así, terna, medio amarillenta. Y la pregunta era un poco, bueno, ¿cómo sería eso más primario, esa materia de los cuerpos en la actuación, no? ¿Cómo podríamos llegar a un lugar así más animal, casi como sacar un monstruo, no? Como trabajar desde una energía que volviera a los cuerpos en esa búsqueda muy salvajes, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo fue como realmente, creo yo, uno de los puntos más extremos de esa búsqueda, ¿no? De cuerpos que se chocan, que están siempre al borde de la histeria, al borde del estallido, con una energía que no paraba, digamos, de fluir, ¿no? Que siempre estaba como reconectándolos. Y después, en los trabajos más actuales, de alguna manera se invierte un poco esto de que sean cuerpos hablantes a voces que portan un cuerpo, ¿no? Como poner en primer lugar la voz, buscar un cuerpo para esa voz. Y entonces, el trabajo con el cuerpo es un cuerpo más neutro, quizá un cuerpo más quieto, un cuerpo que requiere mucha concentración, un cuerpo que, sí, eso, que tiene que, digamos, que no tiene que mostrar signos de actuación, un cuerpo más ensanchado, desde ojos y cuerpos que tuvieron, digamos, como un tratamiento parecido, con actuaciones intensas y presencias reales, como hablábamos al principio, pero con cuerpos que, por más que buscáramos esa autenticidad de la actuación, se hacían cargo de narrar una historia, ¿no? Historias aún fantásticas, pero que el cuerpo se hacía cargo de esa narración. Y eso, o sea, me empezó como a desinteresar, de alguna manera, ¿no? A ver como demasiado espacio de representación en esos cuerpos. En ese momento pasé directamente a un trabajo más documental, ¿no? Trabajo como Félix María, que era una pareja que se desplazaba y la gente la seguía por la ciudad, en taxis, o trabajar con gente de un edificio del barrio tradicional de Madrid, del Lavapiés, ¿no? Digamos, trabajar directamente sobre la realidad. Hay algo que dice Bresson en sus notas para el cinematógrafo, que además que se verifica en todos sus cines, que el oído es un órgano mucho más sutil que los ojos, ¿no? Que el ojo, que la vista. Y yo creo que realmente algo de eso es, sucede, y me empezó a interesar realmente lo que puede suceder, todas las posibilidades que tiene la voz, ¿no? No solamente ya como portadora de discursos, sino también la voz de una manera más en su materialidad, ¿no? La voz tiene algo, o sea, muy encantador. Primero la singularidad. Cada persona tiene su grano, tiene sus características, es imposible de confundir, ¿no? Y por otro lado, la voz son nada más que vestigios de aire, es algo muy inasible, muy sutil, muy delicado, muy efímero. Y por otro lado, es absolutamente potente, ¿no? Puede comunicar todas unas gamas de afectividades y de emocionalidades. Me parecía que mientras el cuerpo necesita, digamos, un mayor fingimiento, como que con la voz se podían hacer otro tipo de operaciones. Y ahí empecé como a investigar, ¿no? Un poco ese es el recorrido. Particularmente, eso se hace evidente y complejo a veces en el desarrollo de las puestas que están más basadas en la voz, ¿no? La Pompejo ahora le ha negado sociedad y sin detenerse en eso, lo acusa de haber escrito antes cartas a la Pompejo. Y bajo esto solo Oscar no lo tiene preso. Paseando en el jardín, así, y patea plantas que encuentra por delante, grita, estúpido lépido. Estúpido lépido. Y amar a degollar a aquel oficial de él que asesinó a Pompejo. ¿A Pompejo cuál era? Mejor es no ser tuyo que pertenecerte mutilado. ¿Qué tuyo tan podado? ¿Qué tuyo tan podado? ¿Qué tuyo tan podado? Atenas. El ritmo, en algunos casos, los cortes, ¿no? Cuando participa el cuerpo, a veces se puede tomar unos segundos más. Pero en algunas puestas que son muy musicales, ¿no? Muy llevadas a la voz. Tienen que tener como... El on y el off tienen que ser como de un aparato, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Si es amor, ¿no? Que es medio, era como una máquina sonora y textual donde había fragmentos en español, en inglés, de Antónico Leopatra de Shakespeare. Y había también audios, en general, en otro idioma, en idioma inglés, de la BBC, que eran fragmentos que recibían los intérpretes a través de parlantes o de otros aparatos de reproducción y que dialogaban con ellos, produciendo distorsiones, ¿no? Adoptándose a otras musicalidades y a su vez se relacionaban con otros actores fragmentos a través, digamos, de los idiomas y de los dispositivos. O sea, que era una sincronización bastante compleja y que era muy importante que entraran y salieran con la exactitud, con la precisión de un aparato mecánico, ¿no? Entonces, eso hay que entrenarlo mucho. ¿Y qué es la lucha contra el monocultivo de soja? La lucha contra el monocultivo de soja es la lucha contra la monocultura que destruye los ambientes o a la que quieren estar ya en la revolución. ¿Qué es la revolución? Para nosotros la revolución es la lucha contra el monocultivo de soja. Tengo como un doble comportamiento en los ensayos, como actriz y como directora. Me pongo, digamos, a producir también, a decir textos, a cambiar cosas desde adentro del ensayo y a su vez atendiendo a todo aquello que pueda, no sé, llamarme la atención, interesarme un detalle, una mano, para después, de alguna manera, registrarlo y a lo mejor eso pasa a ser parte en otro momento de la propuesta, pero tenerlo, digamos, así como en un registro fotográfico de lo que va pasando, mientras sigo manejándome en la prueba con ellos. Me gusta mucho desorganizar, después volver a organizar, pero desorganizar todo. Yo creo que uno es el dueño de su destino, que sabe por qué hace lo que hace. A mí me gusta mucho esa cuestión de sentir el agotamiento en el ensayo, el agotamiento de todas nuestras posibilidades, es dar todo lo que nosotros podemos dar para conseguir esa realidad que será o no será la obra, pero dar todo lo que podemos dar. Me enamoré un poco de las posibilidades de los cantantes cuando dirigí Gliamori de Apolo y de Dazne, porque el recitativo era maravilloso lo que producían como voz hablada, sacándole el canto. Pero claro, ellos escriben y leen música, puesta a trabajar sobre eso, a probar sobre eso, como decía el pato sembras en un campo de prueba de todo esto. Era muy difícil cómo acumular, cómo nos interesaba algo de un ensayo y lo perdíamos, digamos, porque después era como la memoria de eso, no es lo mismo que un cuerpo, que una energía, tiene que tener otra precisión. Entonces empecé a grabar mucho, eso es otra cosa también que es muy presente en los ensayos míos del último tiempo, horas y horas de grabación, mías, las obras grabadas de los actores, grabando también sonidos. Empezó también un poco en Si es amor grabando a personas, a mujeres de un barrio, de un teatro comunitario, de un barrio retirado de La Plata, haciéndoles grabar, cómo dirían ellos, ellas, textos de Cleopatra, sin intervenir en ningún momento en ideas o modos de actuación. Entonces, bueno, eso de grabar me empezó a parecer como muy necesario para tratar de suplir de alguna manera la no escritura de música. Según dicen, coma, así, la coma la agregaron en la segunda edición, está en folio. No, 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 grabar y grabar de alguna manera me llevó a participar en casi todas las obras con una voz en off, ¿no? Desde Insomnio hasta acá, alguna vez una marca también y puedo actuar un poco en las obras con la idea de una voz en off, ¿no? Por ejemplo, en el inicio de Cosas como si nunca, la génesis que yo misma esté contando, ¿no? La génesis desde dónde o por qué quería hacer este trabajo, mostrar un poco cuál va a ser el paisaje de la obra, el desierto, mostrar el lugar de la primera locación, la gente que va a intervenir en la película y recién después ingresar al teatro, ¿no? Como demorar el acceso al teatro con este circuito de voz en off. La obra no es el ensayo, digamos, en la obra después hay una fijación de estas búsquedas. En la obra algo que en el ensayo se volvía o era puro descubrimiento, pura realidad, se vuelve una repetición, se vuelve un fingimiento, se vuelve un mecanismo, empiezan a suceder otras cosas. Entonces, no solamente la situación de una actuación verdadera garantiza después la no representación. Habría que pensarlo por otros lados también. De golpe siento el pie mojados y entre las cabezas te pierdo otra vez, mamá. Mamá. De repente está metido de cuerpo entero en el agua negra y densa y solo tiene a cerrar la boca y mantener la respiración. Todo habrá durado unos pocos segundos en los que, sin embargo, recuerda, creyó morir. De golpe está tendido en la arena con olor a pescado podrido, escupiendo agua, con las ropas empapadas y el cuerpo helado. Le levanto y empiezo a caminar entre la gente. La búsqueda de esto que es lo que a mí me interesa de mayor presencialidad es siempre como una discusión y una disputa con el teatro, ¿no? Porque, obviamente, uno está forzando un límite que es el del teatro. Entonces, es complejo eso. Yo miro la música, miro el cine y me parece que hay propuestas dentro de la música y del cine que tienen un alto grado de presencialidad, un alto grado de abstracción y una posibilidad menos representativa. Entonces, un poco mi trabajo se ha ido volcando hacia esos lugares, a conseguir una mayor presencialidad. Y para esto, un poco, el cuerpo hay que borrarlo, por lo menos una energía de actuación del cuerpo, que siempre va a haber un fingimiento en eso, hay que empezar como a retirarlo un poco. Pero el cuerpo sigue teniendo que narrar o que ilustrar en algún punto algo y eso es lo que yo quiero retirar, la idea de que el cuerpo se tenga que hacer cargo de contar una historia, de narrar algo, porque ahí en el teatro empieza a aparecer la representación. Descreo completamente de esa idea de la composición de personaje y demás. Creo que, en todo caso, los intérpretes se las podría tomar como estructuras personales que varían en distintos grados de energía y que producen un descubrimiento íntimo en relación a un texto o en relación a una situación en la cual terminan habitando esos textos, pero que son ellos. Pensándolo en un lugar más de la artificialidad, digamos, de una búsqueda de mostrar una teatralidad, de mostrar el artificio, como puede ser, por ejemplo, las pelucas en el intervalo de cosas como si nunca o las panzas armadas con las almohadas en la criada gorda de patos hembras. En todo caso, siempre son ellos. De hecho, salvo en las dos primeras obras, nunca puse nombre a los personajes, siempre trabajo a partir de sus nombres. Tiene precisamente que ver con todo un tipo de teatro basado en reproducir una realidad y fomentar la ilusión sobre esa realidad. Que lo que estamos viendo son personas que no son las que son y pedirle al público una total ilusión en relación a eso que está viendo y que, bueno, realmente mi búsqueda es precisamente por achicar totalmente, trabajar desde la desilusión completa. A mí me parece que la búsqueda mía que yo puedo visualizar y que creo que un poco va marcando todo el recorrido de lo que estoy haciendo que tiene que ver con lo formal, con los formatos, con la búsqueda de trabajar creando realidad y forzando y chocando contra la representación del teatro, tratando, digamos, de expandir hacia otros artes, hacia otras disciplinas que puedan generar otro tipo de posibilidades o de perspectivas. después miro al hombre que ya muró a ocho irse sin sobresaltarse y aún sin entender qué pasó pienso en la muerte y la naturalidad de la muerte. Gancho me dice ese ese era el mar blanco un niño blanco era mayo del hombre de nieve muy alto ¿cómo? son las cosas de acá me dice se va me quedo pensando en mí en gauche en el niño blanco el hermano de ese hombre negro de la muerte nosotros los testigos de ese muerte los testigos de esa tarde vuelvo a pensar en mi madre como si vos pudieras escuchar como en un off del cine como si vos ves los cuerpos y en un off del cine escuchás otras cosas o si ves también la película y como en el off escuchás los textos digamos como trabajar esa idea de lo que aparece y de lo que está por detrás botero 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 ¿qué quieres botero? ¿no tienes más que abrirme tu deseo? la muerte de Kiko con el que dirigí también Si es amor mi pareja llevó a leer La Divina Comedia que es indudablemente una obra de duelo y sobre todo a una conferencia de Bartes que habla sobre La Divina Comedia y que analiza el inicio del primer canto del infierno que dice en el medio del camino de la vida y que habla que en el medio del camino de la vida no era la mitad de la edad digamos los treinta y pico de años que tenía Dante Alighieri en ese momento sino que es el momento en que la muerte se hace real que uno tiene una conciencia de la muerte como algo real y él dice algo muy lindo que es el momento del duelo el antes y el después de ese acontecimiento pero lo que dice es que es el activo del dolor ese momento que a partir de verse la muerte como algo real uno no puede seguir haciendo lo mismo los trabajos rutinarios tiene como que agitar un poco sus días dice algo así como invertir el paisaje demasiado familiar y ahí entonces surgió me invitaron para espacios revelados y surgió la idea de infierno que bueno era evidentemente algo antirrutinario por completo todas las características del trabajo en el riachuelo con bueno todo lejos ya no solamente en la calle sino a más de una hora del teatro y de donde nosotros vivíamos y demás y me llevó después de infierno a Paraíso y Paraíso es una obra también totalmente fuera de lo que estaba acostumbrada a trabajar en ese momento con niños de un barrio de la periferia de La Plata donde empezamos trabajando con talleres para leer la Divina Comedia y ellos rápidamente entendieron que se trataba digamos de un libro donde Dante había escrito La Divina Comedia por el deseo de encontrarse con Beatriz y empezaron a pensar cuáles eran sus deseos y sus deseos eran hacer una obra de teatro del barrio donde íbamos tratando de conseguir su confianza la de los padres y demás fuimos al teatro nuestro e hicimos la obra partían así como de un campamento con unas con unas carpitas se presentaban hablaban de las músicas leían unos diarios de invierno que escribieron mientras se realizaba la obra y después al final se veían llegando a sus casas pero se veían desde el teatro y para nosotros eso era como la manifestación de ese pasaje de la constitución de ellos en actores viéndose ahora desde el teatro llegando a sus casas es como bastante fundante en mi trabajo trabajar desde La Plata trabajar bueno todo este tiempo en el Teatro princesa con gente más o menos allegada o que he conocido en talleres en este caso yo creo que el hecho de trabajar en La Plata y de estos modos se fue dando no fue una cosa natural no pensada pero se transformó como en una decisión muy fundante casi como el fundamento político creo yo de mi trabajo y de mi trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!